Bueno, el día de hoy estamos colocando en funcionamiento nuestro nuevo salón de danzas. Es una gestión supremamente grande que se hizo en el año inmediatamente anterior para todos los bailarines y bailarinas de nuestro municipio, no sólo para la juventud, sino también para la niñez, para la tercera edad, para los adultos, para los adultos mayores. Es un gran logro gracias a la gestión de la Dirección de Cultura y Deporte, de la Secretaría de Desarrollo Social y de todas las personas que trabajan en la administración. Bueno, este salón es un salón que está compuesto por unos grandes ventanales, los cuales tuvieron que ser acondicionados por la administración municipal, un piso en madera especial para el tema de la danza, unos espejos que rodean todo el salón y un gran sonido. Es una inversión que nos ayuda a nosotros a mejorar la calidad de la educación y de la formación que se le da a los danzarines del municipio de Oaxaca. Estamos hablando de una inversión de más de 80 millones de pesos en conjunto con el ministerio y la administración municipal.